Los retos que el cambio climático impone al sector bananero será uno de los temas que se discutirán en el V Congreso Centroamericano del Sector que se realizará en Costa Rica. Unos 30 expertos internacionales se reunirán entre el 24 y el 27 de febrero en el Hotel Whitham Herradura. De acuerdo con Jorge Sauma, gerente de la Corporación Bananera Nacional Corbana, el calentamiento global ha hecho que nuevas plagas afecten las plantaciones. Además hay enfermedades presentes desde hace muchos años como la cigatoca negra, la cual es considerada una de las más dañinas y costosas.